...profundo, aprieta las pompas... ¡Ah, ya está muy bien! ¡Bravo, el Camry Pérez! La siguiente en pasar es Cristal Silva ¡Atención, Cristal, pásale! Venga, Cristal, dale ¡En una de esas las libras! Dale suavecito Cierra la boca de preferencia ¡Ah, ya está que está el Silva! ¡Le tocó baño, Cristal! ¡Ah, ya está cogiendo la repetición! ¡¿Cómo recibe?!